Te imaginas que tú tienes delante a todas las tus que tú has sido mujeres, hombres, ¿vale? No importa y a tu niña interior de aquí, de ahora también y las abrazas a todas es como que las agarras a todas y las integras en ti y les dices hoy os bendigo porque somos una porque yo soy vosotras vosotras sois yo estáis en mí y todas una formamos la experiencia de este presente se está liberando algo muy profundo es como si se estuviese colocando un puzzle interior como si cada una de las vidas de las personas que ha sido en otras vidas se estuviese ordenando en tu interior sin juicio sin reclamo abre tu corazón para que este orden se dé y da las gracias y y y y y y